Madre de mi vida Acabo de tirar el dinero ¿Qué es esto? Ojito, ojito, ojito al vídeo que traigo hoy Muy buenas a todos creativos y creativas, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un vídeo alucinante, súper entretenido, súper divertido Y es que os voy a presentar una plataforma para aquellos que quieran adentrarse a hacer sus primeros trabajos Cuando uno está empezando, pues te voy a presentar una plataforma que es súper fácil para empezar a ofrecer y conseguir tus primeros clientes Y además vamos a poner a prueba esta plataforma y vamos a hacer el Fiverr Challenge Que es contratar a, en este caso, editores de fotografía en Photoshop Para ver qué nos pueden ofrecer, qué edición nos hace Estos editores que voy a contratar van a trabajar y van a crear el montaje que subí hace poco en mi canal Que era el montaje de yo con muchas manos, el pianista Y le he dado todos los brutos, todos los RAW Para que me hagan a su libre antojo la edición que mejor convengan Vamos a probar editores desde, creo que iban desde los 4 o 5 euros hasta los 300 euros Pasando por 20, 40, 80, 100 Y vamos a ver cuáles son los mejores y qué profesionales hay en esta plataforma Pero antes de entrar en ese challenge o en esa edición, os quiero hablar un poquito de Fiverr Fiverr Bienvenido a Creativa, tu canal de formación y entretenimiento audiovisual Esta plataforma llamada Fiverr, a lo español o Fiverr Es una plataforma para freelance, para personas que no trabajan para una empresa Sino para ellos mismos, los famosos autónomos en España Y sobre todo pensada para aquellos que quieren dar sus primeros pasos Ofrecer sus primeros trabajos Cuando uno está empezando que no tiene clientes, no tiene una cartera de clientes Pues esta plataforma te ayuda a empezar a vivir de tu pasión Para ofrecer tu trabajo es súper fácil Simplemente te crearás una cuenta y ya podrás crear el anuncio que tú quieras Podrás crear, por ejemplo en este caso, pues edito fotos por X tarifas 10 euros, 20 euros, puedes crear tarifas básicas, tarifas avanzadas o premium Y puedes desarrollar pues todo lo que te entra La verdad que la experiencia en la que yo he contratado para el cliente, para el usuario Contratar un servicio es súper fácil y súper rápido Le di a contratar, se hace el pago a través de Paypal Le cuentas por un chat qué es lo que quieres hacer Y por el mismo chat le puedes adjuntar todos los raws, todo el material para la edición La verdad que Fiverr me ha encantado ya que es una plataforma súper fácil Porque cuando se empieza en el mundo audiovisual dice Vale, tengo mi cámara, he estudiado ¿Cómo empiezo a trabajar? ¿Cómo empiezo a obtener clientes? Pues esto desde casa puedes anunciarte, te contratan, el pago es inmediato, un chat Entregas las fotos y la verdad que es súper fácil para ir adquiriendo tus primeros ingresos Tus primeros trabajos, así que las recomiendo un montón Y en este caso para hacer este challenge que me ha propuesto la marca Fiverr He contratado a 12 editores de fotografía Y quiero comparar si hay tanta diferencia desde los que cobran menos, con menos presupuesto Hasta los más caros de la plataforma Vamos a ver si merece la pena Así que sin más dilación vamos a ver qué es lo que han hecho estos editores Y vamos a ver si hay tanta diferencia entre 5 euros y 300 euros Bueno pues tenemos aquí ya la primera edición que lo ha hecho un editor de fotografía Y me ha cobrado por hacer un fotomontaje tan solo 5 euros O sea, un fotomontaje 5 euros Vamos a ver qué tal Bueno pues aquí tenemos la foto y en un inicio la verdad que está bastante bien Por 5 euros me esperaba algo totalmente random Y la verdad que está bastante bien Si es cierto que ya me llama la atención algunas cosas Pero comprendo que por 5 euros le habrá dedicado el tiempo justo Me parece demasiado barato 5 euros Simplemente el recortar todas las capas, todos los brazos Y componer la imagen Eso vale ya mucho más de 5 euros Lo cual me sorprende mucho Pero si es verdad que si vamos haciendo zoom y observando Pues veis como el corte de las partituras Pues si está muy recto, no está difuminado como yo lo hice Hay algunos fallos aquí de recorte como veis Me llama la atención también esto y como veis no ha ajustado bien las capas Veis estas líneas, no están las teclas bien solapadas Y este recorte con la goma es brutal O sea, esto es brutal Vale que valga 5 euros Pero borra resto, no haga ese trazo de la goma Pero bueno, si veis aquí también la diferencia de color Entre estas dos teclas, una capa y otra Pues no es exacta Y bueno, y algo que voy a fijarme Que yo lo corregí Es que yo no salgo en lo que es el reflejo del cristal Yo me tapé con una partitura Para no tener que duplicar toda la composición En un reflejo del cristal Y aquí pues se notan más cortes Como veis, este recorte ya se cansó Y usó la varita mágica Y no estoy en el reflejo ¿Y esto qué es? Ah vale, ya sé lo que es Esto es que ha borrado el sujeto Pero en la capa de abajo estaba el móvil Porque lo tenía puesto en el sofá a modo de disparador Y no lo ha borrado, lo ha dejado ahí Estos detalles son los que valen dinero Pero vamos, por 5 euros estás más que aprobado Demasiado Madre de mi vida Madre de mi vida Bueno, vamos a pasar ahora al editor Que me ha llevado 10 euros por editar la fotocomposición Y bueno, ya veis, ya estáis viendo lo que pasa Dios, es que acabo de ver este degradado aquí Entre estos dos brazos Y es un poco como La partitura tiene muy mala calidad Está más recortada Técnicamente tiene muchos fallos Pero luego sobre todo en el estilo Ya la creatividad que aporta uno ¿Qué look ha querido darle? Pues la verdad que la edición es muy oscura Que esas partituras por ahí Está guay el concepto Y me gusta de que ronden Me rodén Pero lo haría más fino Con más calidad Otro tipo de partitura Me gusta mucho más el resultado del primer editor Por ejemplo, esto lo veo más algo más Cutre, ¿no? Más loco Esas ediciones que uno hace cuando está empezando Y no la veo, la verdad, que profesional Luego aquí hay, en mi cuello, no sé qué pasa Que hay una mancha, como veis Creo que la he borrado con la goma Porque fijaros los brazos Como están, no están recortados Y luego, mira lo que pasa Que es lo que yo quería ver Los quería poner a pruebas a todos Y es que me ha dejado A mí solo ahí, en una foto Yo tengo muchos brazos Pero en el reflejo no aparece Eso, quieras que no Pues hace mucho Bueno, por 10 euros Pues, ¿qué podemos esperar? Le ha puesto un poco de creatividad Pues, está bien Bueno, pasamos ahora al editor de 15 euros Y este sí es verdad Que no me gusta para nada Le ha metido mucha claridad Luego las partituras están súper mal recortadas Fijaros Los deos, ni voy a comentar esto Pero fijaros aquí Que no están recortadas Bueno, bueno Fijaros el deo gordo este Son cosas que yo comprendo Que al ser tan barata Tu tiempo vale oro Vale dinero Y tienes que ir rápido Por 15 euros Demasiado, ¿no? Pero fijaros las partituras Como están recortadas Con la varita mágica Fijaros que este tiene Manchas rojas y todo Del reflejo del deo Bueno, este tiene aquí Fijaros esto Esta línea Se llaman bigotillos, ¿no? De no haber recortado bien Bueno, en resumen Le ha puesto menos brazos también Con la claridad La verdad que no me termina de gustar Y lo mismo El reflejo, como veis Pues, estoy yo solo Y donde están estos demás brazos En el reflejo de la puerta ¿No? Pero bueno 15 euros Ahí está Creo que está siendo La peor hasta ahora Técnicamente Así que Jeje Bueno, pasamos ahora A 25 euros El editor de 25 euros En este caso Si que veo un poco mejor Recortadas las partituras Si es cierto que nadie Por ahora le está dando Ese motion blur Que como viste En el tutorial Yo le di Que yo cogía las partituras Y le daba un movimiento O incluso por ordenador Le daba un motion blur Un desenfoque de movimiento En la dirección que caen Para darle ese realismo De que las partituras Están cayendo En este caso Nadie Y fijaros la diferencia Que os comenté En el tutorial Que queda muy irreal Porque están como congeladas ¿No? No tienen ese desenfoque Y parece que están puestas ahí Sin más Aquí veo una mancha De otra capa No sé por qué Habrá sido al recortar otra Aquí no sé por qué Está esta baqueta aquí Yo creo que se la ha olvidado Borrarla No sé por qué La ha dejado ahí Pero no pega Y solo ha puesto dos brazos más Y los brazos La verdad que este No queda muy real aquí No se ve muy bien De dónde sale ¿No? Ha dejado aquí también Las patas del trípode Con el que estaba grabando El tutorial Con la Sony Pero en este caso Si ha tenido este detalle De poner las partituras Encima de mi reflejo Para no tener que duplicar Que es el truco Que yo usé En ese aspecto Pues bien Pero sí que ha sido Una edición Muy sencillita Muy rápida Técnicamente está mejor Pero Un poco Me la quito de lo alto Lo antes posible Vamos con 35 euros Un editor De 35 euros Que a simple vista Sí que me parece Mejor Me parece bastante mejor Porque ya ha conseguido Que las partituras Tengan ese desenfoque De movimiento Están recortadas Con un degradado Ya no están puestas Ahí como un parche Y luego En cuanto a los brazos Pues Si es verdad Que se notan mucho Los cortes Fijaros aquí Veis como tiene Un halo así Arrosado Y por aquí No han recortado bien Y hay manchas ¿Vale? De las demás capas Fijaros aquí ¿Veis? Se ve el fondo Este también Ha tenido el fallo Ahora que me fijo De dejar el móvil Por detrás No se fijan En los pequeños detalles Y por ejemplo Este no es que me haya dejado Sino que En la foto del fondo Pues básicamente No estoy Hay un reflejo Hay un espejo Y no salgo Eso le falta realidad Y luego no sé Que es este cuadro Pero bueno Será un reflejo De la puerta Pero es verdad Que la puerta Con estas líneas Tan rectas Me resulta raro ¿No? Que haya ahí como Unos recortes De varias imágenes Pero bueno Y luego la edición Sí que me parece Muy sobrepuesta Muy Anaranjada Y bueno Sí que es verdad Que en composición Creo que por ahora Va siendo de la mejor Creo Porque bueno Ya tiene ese efecto Un poco más real Tiene fallos Técnicos Si te fijas Pero ya va logrando Ese estilo Que yo quería conseguir De que todo sea Pues real ¿No? Vamos a pasar ahora Al editor de 40 euros Que Me falta No sé Vamos subiendo el precio Hay muchas diferencias Desde la de 5 euros A 40 euros Y me parece Más o menos la misma Entonces No sé por qué pagar 40 euros Si el de 5 euros Ha hecho algo parecido ¿No? En este caso También se me va la vista En el reflejo De la puerta Tampoco me ha puesto Como veis Y es verdad Que algunas Partituras Sí tienen este Desenfoque De movimiento Pero a otras No se la ha hecho Y entonces Esto está ahí Pues pegado ¿Vale? Está ahí Y fijaros el recorte Ha recortado aquí Con la goma Un poco Y el no recortar Con la pluma Como vimos en el tutorial Pues pasa eso Que los recortes Nos quedan real Si es verdad Que los brazos Sí están real Creo que le ha hecho Incluso un sombreado Aquí me fijo Que una vez más Está el móvil Ninguno lo ha quitado Pero bueno Los recortes Están mejor Mejor que el de 5 euros También No tiene los cortes Las teclas Ha igualado el color Lo cual también me gusta Se ha fijado En esos detalles Ha puesto más manos La verdad Que técnicamente Tiene pocos fallos Pero sí le podía haber Dado un toque Pues más creativo Simplemente Lo que ha hecho Es el fotomontaje De recortar Pero le falta algo Le falta Ese look De colores De desenfoque De partículas Pues para Hacer un fotomontaje Pues más realista Y más creativo ¿No? Pasamos a otra Dios ¿Y esto? Bueno pasamos a otra Del mismo precio De 40 euros Y lo que estaba diciendo La otra Le faltaba ese toque creativo Que tiene esta Que bueno Quizás no es Lo más Guay O lo más Creativo Profesional Que podría ser Pero si es verdad Que le ha dado un toque Ya pues más de un fotomontaje Así de sueño Y real Que era lo que se pretendía Parece que está nevando Aunque las partículas Creo que son Como trocitos ¿No? De partituras De papel Es verdad que las teclas Aquí si están bien compuestas Me fijo una vez más Nadie ha borrado el móvil Nadie La ha borrado ¿Cómo no ven eso rojo? ¿Cómo entregan esto así? Pero si es verdad En este Que le ha puesto Muchos más brazos Los recortes De los brazos Están bien Si que lo hubiera Integrado mucho mejor Haciéndole Ese sombreado Bueno Aquí hay uno Que le falta un cacho A ese brazo Hay pequeños Fallos técnicos Tienen el motion blur Algunas partituras En general Lo que es el fotomontaje Está muy bien Tapa también El reflejo Es verdad que aquí Si me reflejaría Mi cabeza Pero bueno La ha tapado un poco Y en general Pues si que le ha dado Ese toque un poco Más creativo Más de integración Con partículas Luzes y demás Que bueno Pues la verdad Que está bien Para su precio Y pues está bastante bien Vamos a pasar ahora A 50 euros Mucho brazo Mucho brazo Vale Lo que veo Es mucho brazo Ya estoy viendo Incluso algunos fallos De recorte Esta partitura Está súper recta La han podido degradar Un poco los filos Como veis Los brazos Están muy mal recortados Extremadamente rectos Como veis Como veis por aquí Vale Vamos a ver Las teclas Las teclas Si están igualadas No se notan los cortes Pero es verdad que Bueno Los cortes Están muy rectos No le da Ese Ese factor De desenfoque En los filos ¿No? Entonces pues Pues consigue eso Al menos Alguien ha borrado El móvil Por fin Por fin No se ve La carcasa roja Y este es lo mismo Yo me vería aquí La cabeza reflejada No me ha puesto No la ha tapado tampoco Pero bueno Un montaje básico Sencillo Con todos los elementos Pero sí que le falta Ese toque Creativo De luz De colores De atmósfera ¿No? Bueno Y vamos a pasar ahora Al editor De 85 euros ¡Guau! ¡Guau! Ya piso el cable ¡Guau! Me ha gustado Vale Vale Esto sí Esto sí Esto se acerca Algo más A lo que yo Estaba pensando Y a lo que yo hice Que es meterle Todos los elementos Que yo tenía pensado De las partituras Los brazos Y luego darle Un look Algo creativo Para que destacara Yo le metí partículas Luces Efectos glitch Y demás ¿No? Y en este sentido Ha hecho algo Que a mí no se me hubiera ocurrido Porque yo recorté Las manos sin más Los brazos Pero no se me hubiera Ocurrido Hacer esto Y me encanta O sea Es la que más me gusta Hasta ahora ¿Por qué? Primero porque tiene Una atmósfera Tiene un color La edición Y luego Me gusta mucho De que los brazos Estén así En opacidad baja Y además Con un efecto De movimiento Que esto lo que hace Es Que tú ves esta foto Y se te viene a la cabeza De que está tocando El piano De que te da Ese efecto De movimiento La verdad Que me encanta Pocos fallos Le veo aquí Ha tenido que recortar Los brazos Y darle ese desenfoque Aquí disimula mucho Por ejemplo Si hay fallos De recorte Pero la verdad Que me ha gustado Me ha gustado Vamos Esta me encanta El look Incluso de cálido Por aquí Frío Por el otro lado Si es verdad Que tiene un fallo Que es Lo mismo El reflejo Nadie se da cuenta De que me estoy reflejando Entonces Yo esta partitura Que la he puesto aquí Pues la hubiera puesto Un poquito más Para la izquierda Y me hubiera tapado Y ya no te Pones el foco allí Y puedes decir Oye Es que allí no se ve el reflejo No es real Pero por lo demás Solo le pongo esa pega La verdad Que me ha llamado mucho La atención No me esperaba algo así Porque todo el mundo Al final tiene la idea De recorto los brazos Y hago una imagen Pero nadie recorta brazos Y los pone Que casi Que no se vea Que sea como Un desenfoque De movimiento La verdad Que me ha encantado Me ha encantado Si señor Bueno pues El nivel está alto ya Y ahora vamos a pasar Al top 3 De precios De 85 Pasamos a 120 euros Por una sola foto Por la edición De un fotomontaje Madre de mi vida Acabo de tirar el dinero ¿Qué es esto? O sea Esto me lo esperaba yo De un precio De 5 10 15 20 Hasta 30 Me lo puedo imaginar Pero alguien Que te cobra 120 euros Por una edición ¿Cómo hace esto? Porque ya no entro En el recorte Porque el recorte Pues no está mal Está todo bien recortado Las teclas No se nota Ese corte Vale bien Las partituras Tienen ese desenfoque Pero luego La composición Fijaros aquí El chorro De partitura Ahí sin un sentido Que hay Algunas están Muy mal Sí que algunas Están más recortadas No se me parece Muy extraño Esta partitura Está en blanco Te he pasado Imágenes de sobra Por una Que vista más Que esté llena De partitura Pero aparte No ha puesto Ningún brazo De los que Hay por arriba Que son los que Llaman la atención Y los que se quedan Guay Y solo ha puesto Por abajo Aparte también Me he dado cuenta Que casi todo La mayoría O creo que todos Por ahora Ha puesto La misma foto Principal De mí Que yo puse Porque era la que Mejor quedaba La que estaba Pues como Mirando hacia arriba Mientras tocaba Y este es el único Que ha puesto Esta que Mirando hacia abajo Que no te dice nada No es No es de las mejores Y eso en cuanto A composición Y qué fotos Has elegido Pero luego El luz que le ha dado La edición de color Y todo Una claridad tan extrema Unas sombras Tan Tan negras Tan bajadas Un contraste tan alto No No estoy contento Veníamos de aquí Y nos vamos aquí 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 Bueno pues vamos a pasar Este disgusto Y vamos a 125 euros Vale Esto ya está mejor Me recuerda mucho A la que le ha dado Un estilo también así Bueno la de 85 euros Creo que era Que me gustaba así Unos tonos Azulitos ¿No? Un poco más Sobre expuesto Con una niebla Un desenfoque La verdad es que Los recortes de tecla Están muy bien Los recortes De los brazos También están bien Bueno no tan bien Mirar esto Mirar este brazo ¿De dónde sale? ¿De dónde? ¿De dónde sale? Bueno aquí se me ve un poco de hombro Entonces tampoco queda real Este brazo Tenía que haberlo puesto Un poco más para atrás ¿Vale? Pero bueno Esos fallitos Sí que elegí otra foto Del principal No era la mejor cara Me di cuenta también Que por ahora Nadie ha cambiado la batuta Yo cogí ese palo De referencia Que es un palillo chino De referencia Para cómo poner la mano Pero luego yo lo cambié Por una batuta negra real Ya que esto se ve Pues con un palillo chino ¿No? Y nadie la ha cambiado Aquí tampoco estoy yo reflejado Bueno Las partituras Pues ha puesto poquita Las que ha puesto Sí que es verdad Que tienen ese desenfoque De movimiento Esta partitura de aquí Yo la quitaría Me estorba mucho ahí Bueno Por 125 euros Esto lo veo yo De una foto de 40 Incluso a 50 euros Pero pues es verdad Que por 125 euros No la veo tanto Y por fin Vamos a pasar A la Epic Photo El Epic Editor Que creo que es Editora Vamos a ver La edición Más cara 300 euros Por solo un montaje Vamos allá Bueno No es bad No es bad Lo primero que noto aquí Que cuando tú cobras Ya algo grande Cuando ya tienes Esas tarifas Yo sabía Esto que iba a pasar Y es que Estas fotos Caras Sí iban a estar Técnicamente Perfectas Entonces Entonces se ven Muy nítidas Los recortes Están Muy bien hechos Toda la conjunción De las teclas Perfecto Los recortes De las partituras Están Perfectos También desenfocados Con ese desenfoque Por al lado Así que aquí Yo sabía que esto Sí iba a estar Perfecto Técnicamente Lo único A ver Creativamente Que me hacía Si es cierto Que aquí Ha puesto Muchas partituras Muchos brazos Me gusta Como está compuesta Es verdad Que la batuta No la ha cambiado Eso ya Bueno un poco a criterio Pero la idea Era cambiarla El reflejo Tampoco ha caído En taparme Para no tener que Componer la misma foto En el reflejo Y luego En cuanto a Una atmósfera Un color Sí que ha retocado Un poquito el color Le ha dado como En las altas luces Unos tonos Más azules Abajo las curvas De los rojos Un poquito Y Los tonos Más oscuritos Pues O en general Le ha dado un poco Una tonalidad Un poco cálida Me gusta La verdad Que incluso Le ha dado Creo que un granito Que la verdad Que hace que esté Como más definida Me gusta A mí poner el grano Ha elegido la foto Del sujeto principal La mejor que había Y en general Pues una foto Que tiene Un aprobado alto Que está técnicamente Perfecta Pero Para 300 euros Por solo Una foto Recuerdo Pues me falta algo Me falta algo Que me diga Wow Y eso es La parte creativa Que le tenemos Que dar A nuestro fotomontaje Bien Dani Dicho esto Para ti ¿Cuál es la mejor? Pero antes Quiero saber Vuestra opinión Así que Pausar el vídeo Ahora mismo Y a los comentarios Y votar por la imagen Que más os gusta ¿Cuál ha sido el ganador Para vosotros? A ver si coincidimos Y para mí El ganador Sin duda alguna Ha sido Por llamarme la atención Y que le ha dado Ese toque diferente Que no me esperaba Ya lo sabéis El editor De 85 euros Bueno Aquí lo tenemos Y la verdad Que es que esta foto Pues me ha impresionado Sinceramente No me la esperaba Le ha dado Ese toque diferente A todos los demás Todas La han editado Los brazos La han puesto Pero a nadie se le ha ocurrido Darle este Este efecto De que estoy moviendo Muy rápido las manos Yo solo tocando ¿No? Y la verdad Que me ha encantado Así que Bueno pues hasta aquí Este vídeo Espero que te haya gustado La verdad que yo Me lo he pasado súper bien Es un vídeo Que tenía muchas ganas De grabar Cuando los editores Me estaban editando Todas estas fotos Y tenía muchas ganas Pues de enseñaros Que habían hecho Me parecía Bastante curioso También espero Haberte ayudado A encontrar Una plataforma Que te permita Dar tus primeros Pasos Para obtener Ingresos Y ganarte la vida Con tu pasión Convertir tu hobby En tu trabajo O si sueñas Con dedicarte A la fotografía Pues en esta plataforma Tienes Una oportunidad De poder mostrar Lo que haces Así que si te ha gustado Me encantaría Que lo comentase Que le de like Todas estas cosas Bla 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 Que dicen todos los youtubers Y que yo no las voy a decir Y como siempre Nos vemos En el próximo vídeo Chao chao Suez